La dinámica de nuestra vida está cambiando para bien, para mi esposa y para mí es algo que anhelamos tanto, que deseábamos tanto, que ahora lo podemos tener. Hoy podemos tener a nuestro hijo precioso que amamos con todo nuestro corazón. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha bendecido con él y es una chulada. No creo que existe otra palabra para describirlo, pero es una chulada, me encanta. Estoy tan enamorado de mi hijo, me encanta, está precioso y ya está en casa, ya estamos todos bien. Gracias a Dios no tiene problemas de nada, todo salió perfecto, de verdad. Y han sido unos días muy intensos, pues el bebé demanda todo de nosotros y tenemos que darle todo de nosotros. Nació hace más de una semana y ha sido una semana de entenderlo, de saber cómo actuar, de saber cómo ayudarle. Y aunque los primeros días han sido muy difíciles, gracias a Dios hemos estado mejorando bastante y nos llevamos mejor bebé y nosotros nos vamos entendiendo un poco más. Y para nosotros como papás primerizos no es nada fácil, no ha sido nada fácil, ha sido bastante agotador, bastante cansado, pero estamos muy contentos. Cuando lo vemos sonreír, cuando miramos sus ojitos, su sonrisita, se olvida todo. Es como recargar energías. Y pasa que tengo material, bastante material grabado, pregrabado. Tengo bastantes cosas ahí que realmente necesito empezar a ensamblarlos. Sin embargo, ahorita no hay espacio para estar grabando en casa, no tengo espacio para nada. No me molesta porque tampoco puedo poner mis intereses o mis demás cosas por encima de mi hijo, por encima de mi esposa que necesita mi ayuda. Y es por eso que de verdad les pido de su apoyo en cuanto a tengan un poquito de paciencia. No voy a poder estar grabando como lo he estado haciendo por un tiempo nada más. Les prometo que voy a estar grabando, voy a dar todo lo que pueda. De verdad, les prometo que haré mi mejor esfuerzo. Y todo esto te lo digo por lo siguiente, como Bedito demanda demasiado de nosotros, no puedo dejarlo en segundo término, no. Mi familia es el ministerio más importante, por lo cual tal vez llegue a faltar algún video semanal. No, estoy procurando que no suceda. De verdad, estoy procurando que no suceda. Estoy dando mi mejor esfuerzo, te lo prometo. Pero si no pasa, si ves que no subo contenido, por favor, tenme un poquito de paciencia que vamos a regresar. Estamos adaptándonos a Bedito, estamos adaptándonos a él. Queremos dar lo mejor, queremos que todo esté funcionando como deba de ser. Y es un poco cansado, sí, sí, cansa, sí, agota. Con esto estoy aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Fue muy raro, esta semana no fui a la iglesia, no pude ir para nada, absolutamente para nada. Obviamente me dieron permiso. Y gracias a Dios salió muy bien. No hago falta, eso es lo bueno, ¿no? No hago falta. Salió muy bien todo, lo estuve observando por transmisión y todos estuvimos ahí conectados, ¿no? Es extraño, domingo, estar en casa. Toda la semana estar en casa atendiendo a Bedito. Solo eso les pido, tengan un poquito de paciencia. No se ha acabado nada, al contrario, es mejor. En familia es mejor. Y mi Bedito creo que lo merece, creo que el Bedito lo merece. ¡Suscríbete al canal!